Mi nombre es Silvina Pereira, soy de San Martín, pertenezco en primer lugar a la Asamblea Socioambiental de la zona este de Mendoza, que abarca los cinco departamentos del este, son San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz. Pertenecemos por supuesto a ANPAP, como asamblea pertenecemos a la ANPAP, o sea las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura y trabajamos incansablemente en defensa del agua, de los bienes comunes y de los territorios. Estamos en este momento llegando a la época de Vendimia, o sea ya estamos en época de Vendimia y con un próximo carrusel en el cual por supuesto participaremos como hace ya 18 años, parece mentira pero bueno. Actualmente en Argentina y en Mendoza se está atravesando una situación muy muy crítica debido al avance de las políticas extractivistas como medio que eligen los gobiernos, tanto a nivel provinciales como a nivel nacional, para solucionar los problemas tanto económicos como sociales que existen en forma permanente en la Argentina. Todos sabemos que estas políticas extractivas están en la base de la generación de pobreza y desigualdad, que está de los territorios. Por esto nos manifestamos y creemos que hay otras formas, no creemos que es la única, sabemos que no es la única forma de sacar adelante el país. Sabemos que podrían haber otras formas como la agricultura regional, como el turismo y bueno, y diversas actividades que podrían surgir por territorios, por zonas para repuntar estas situaciones de pobreza. Por eso creemos que es necesario que la población salga a pedir para que pudiera a través de estas otras y posibles actividades, que haya un surgimiento de generación de trabajo en los distintos territorios. Dejando de lado así las políticas extractivas que solamente destruyen nuestros bienes comunes y se los apropian y por supuesto quedan como ganancia para las corporaciones extranjeras. Así que eso es lo que, la realidad de nuestro país en este momento y de Mendoza puntualmente. La megaminería sabemos que hoy en día ya no es la minería de antes, la minería tradicional, hoy es una hidromegaminería tóxica que utiliza volúmenes impresionantes de agua y que contaminan nuestros ríos, que son nuestras fuentes de agua potable y de aguas dulces. Así que bueno, este es nuestro trabajo, manifestarnos en contra de estas políticas extractivas y bueno, salir a las calles y reclamarle a los gobiernos que reaccionen y que escuchen al pueblo. Para este momento, ANPAP ha elaborado un comunicado en el cual expresa que convoca a la marcha que realiza desde hace 18 años en defensa del agua y los bienes comunes. Haciendo un poquito de historia breve, podemos decir que en junio del 2007, diversos sectores del pueblo mendocino nos volcamos a las calles para defender el agua de Mendoza. Así se conquistó la ley 7722. En diciembre de 2019, con la masiva movilización popular en toda la provincia, logramos rechazar la derogación de la 7722 aprobada en la legislatura provincial, consiguiendo así su recuperación y su vigencia actual. Hoy, ante el avance del saqueo y el extractivismo depredador de los recursos naturales y estratégicos de Mendoza y del país, convocamos a toda la población a la marcha en el carrusel Vendimia 2024 en defensa del agua y los bienes comunes. Por esto y por todo esto que hemos dicho, decimos, la ley de glaciares y la ley 7722 no se tocan. No a la ley ómnibus y al documento de necesidad y urgencia 70-2023. Para esto también decimos que nos concentramos el día sábado 2 de marzo a las 8.30 en Plaza Italia, Ciudad de Mendoza. Entonces, el agua de Mendoza no se negocia. A esta altura de cómo están las cosas, tanto en la provincia como en el país, donde se criminaliza cada vez más la protesta, y bueno, a los ambientalistas se los tiene muy bien localizados, ¿no es cierto?, en los territorios. Entonces, es necesario que ya salga el pueblo completo a las calles. Hay un eslogan que nosotros siempre decimos, que solamente los pueblos salvarán a los pueblos. Hoy en día la clase política está muy asociada a las corporaciones y a intereses que a nosotros no nos benefician. Entonces, una vez que el pueblo está en la calle, que es el lugar donde se ganan las grandes luchas, ahí empezarán a cambiar las cosas. Ahí los políticos, como nos necesitan para que los votemos, recién ahí los gobiernos reaccionan. Claro ejemplo, en el 2019, como dije recién, en la recuperación de la ley 77-22. Fue el pueblo en la calle el que la recuperó. Entonces, el pueblo solamente logra avances, logra cambios en los gobiernos saliendo a las calles. Convocamos al pueblo de Mendoza a reunirnos en Plaza Italia a las 8.30 de la mañana, o sea, Montevideo y Perú. Ahí nos juntamos 8.30 de la mañana para armar las columnas, para ordenarnos, para saludarnos, abrazarnos y bueno, y partir juntos en esta, lo digo ahora y me emociona, en esta gran defensa del agua y de nuestros bienes comunes, que tanto necesitan de nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.